¿Qué tal amigos? Muchas personas me comentan que les cuesta demasiado ser fieles en su matrimonio. Y a veces indagando un poco en su pasado, se ve que en la juventud lo han vivido de una manera desenfrenada. Con drogas, con sexo libre, en rebeldía. Por eso es que es tan importante entre los jóvenes cultivar la virtud de la castidad. Es una escuela para la fidelidad posterior que se vivirá en una relación, en un matrimonio. Por eso, motivemos a los jóvenes a vivir esa castidad propia del estado de soltería. Para que así, cuando ya comprometan su vida con la persona amada, no les resulte tan difícil serles fiel. Y compartir con esa persona a la que realmente amas todo lo bello que hay en tu interior. Por eso, vivamos ahora los jóvenes, especialmente los que están solteros, la castidad. Y aquellos que ya han comprometido su vida, vívanla con fidelidad. Bendiciones.